Cuando hablamos de comercio exterior, hablamos de un manejo de una gran cantidad de información que va cambiando día a día. Sin embargo, una de las bases principales de esta práctica es la clasificación arancelaria de las mercancías. Soy el ingeniero Enrique Herón Jiménez Ramírez y voy a tener el gusto de acompañarlos durante el trayecto de este diplomado en línea sobre clasificación arancelaria. Soy un apasionado del comercio exterior. Trabajé toda mi vida con la clasificación arancelaria y desde sus inicios en la implementación del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías como representante de México y coordinando los trabajos de adaptación al español para Latinoamérica, España y Portugal. En el diplomado en línea en clasificación arancelaria del CUEF Baja California y Trader Law College, os vas a adquirir la herramientas y conocimientos necesarios para poder realizar correctamente la clasificación arancelaria de cualquier tipo de mercancías, además de los aspectos jurídicos de cada una de las secciones y de los capítulos y el análisis de los textos legales. Finalmente, mediante estos prácticos, vamos a llegar a la correcta clasificación arancelaria. Este diplomado está dirigido a personal de agencias aduanales, importadores de exportadores, clasificadores, consultores, estudiantes de comercio exterior y carreras afines, así como trabajadores del sector público. No pierdas la oportunidad de cursar este diplomado con la experiencia y calidad académica que el CUEF Baja California y Trader Law College tienen para ti. Los esperamos. Aquí nos vemos, amigos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Bienvenido, doctor. Bienvenido, Ricardo. Hagamos un trueque. Como saben, este es un evento de TLC Magazine México y pues es un honor tenerlos aquí, tener un día, una tarde más con todos ustedes. Y Ricardo, me encanta tenerte aquí para hacer un trueque contigo. Bienvenido, ¿cómo estás? No sé, ¿qué? No sé, ¿qué? Ya, ya. Ahora sí. Sí, estoy muy contento de que me hayas hecho el gran honor de invitarme. Nada más que nos debes la boina, ¿eh? Nosotros te conocemos, tú dile por favor. Sí, esa boina. Esa boina es famosa de todas las rondas de negociación. Pues déjenme platicarles que tuvimos el honor de conocer a Ricardo en todas las rondas de negociación. Tuvimos muy buenas charlas, muy buenas pláticas mientras siempre buscábamos comer unas patitas de cangrejo o a ver qué nos encontrábamos en el camino si nos daba tiempo de comer, pero siempre con boina. Así que sí, nos debes tu boina, Ricardo. Ah, sí, aquí. Bueno, ahorita no hace frío aquí en el Cerro de la Jusco, pero al rato sí baja la temperatura fuerte. Nosotros por acá todavía tenemos calor. Espero que en el sur la lluvia esté tranquila, que ya no esté tan fuerte los huracanes por allá. Pero bueno, hablando de todos estos cambios, cambios de gobierno, cambio del tratado, cambios y cambios que estamos viviendo ahorita con la pandemia. Yo creo que algo indispensable y el tema de hoy es cómo enfrentar el cambio. Entonces, este es el tema de hoy y bueno, antes que nada me gustaría presentar tu semblanza. El doctor Ricardo Arturo Ricardes Solís es ingeniero químico por la Facultad de Química de la UNAM, graduado de Convención Honorífica, maestría en Desarrollo del Potencial Humano, graduado de Convención Honorífica por el Instituto de Desafío Celaya de Guanajuato, doctorado en Desarrollo del Potencial Humano por el Instituto de Desafío Celaya de Guanajuato, ciencia de polímeros, Basilea Suiza por Siva Heiji y dirección de empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección y PAD. Es fundador y director de PROE, empresa que se dedica a la consultoría, capacitación e instrucción en evolución estratégica, el diseño e implementación de sistemas de gestión, la administración de cambio, la cultura organizacional, negocios internacionales, así como el desarrollo del potencial humano. Actualmente está dedicada a la consultoría, capacitación e instrucción en evolución estratégica, el diseño e implementación de sistemas de gestión, cultura organizacional, negociaciones internacionales, así como el desarrollo del potencial humano. Consultor internacional, conferencista internacional, consejero de empresas y organismos internacionales. Asesor acreditado y miembro del cuarto de junta para la negociación de tratado de libre comercio de América del Norte. Socio estratégico de negocios de las grandes firmas globales de consultoría como IBM, KPMG, SAP, Cows Roundtable, QE, CER México, entre otras. Perito experto técnico e instructor en el área técnica 37A de educación preescolar, primaria, bachillerato y profesional. Otras educaciones, actividad auxiliares en la educación por QE, CER México, bajo la norma internacional de ISO y EC, por mencionar algunas. Perito experto técnico e instructor en el área técnica de 14A, fabricación de productos de hule, fabricación de productos de plástico por QE, CER México, bajo la norma internacional de ISO. Perito experto técnico e instructor en el área técnica 12A y también tuvo algunos reconocimientos nacionales por parte de la presidencia de la república por el presidente Enrique Peña Nieto, Ernesto Cedillo Ponce de León, Carlos Salinas de Cortari, secretarías de Estado, consejo coordinador empresarial, organizaciones empresariales y académicas. Reconocimiento de best practice en administración del cambio y planeación estratégica por los revisores de prácticas profesionales de KPMG global. Nombrado ciudadano honorífico de la ciudad de Dallas, Texas, nombrado ciudadano honorífico de la ciudad de los cruces Nuevo México y también le otorgaron las llaves de la ciudad de los cruces de Nuevo México y le otorgaron la medalla del sello del congreso del estado de Nuevo México. Asimismo ha recibido reconocimientos del American Chamber of Commerce Washington, diversas cámaras hispánicas e industriales de los Estados Unidos, Japón y América Latina. Tiene certificaciones en temas ambientales por la Universidad de Italia Argentina y el Instituto de Educación Internacional de Educación, el programa de carrera en México y México, el programa de carrera en México- Soy lurén, en lasciar un programa de carrera en México, contribución a energía de energías, liderazgo para pymes, balance, scorecard, calidad y desarrollo humano. Administración de proyectos, capacitación en ambiente virtual, programación neurolingüística y auditor lider. Y eso que no termina de leer todo su currículum. También habla español, inglés y alemán. Ricardo, es un placer tenerte aquí y hacer un truque con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias mi querida Dani y pues agradezco de antemano la gentileza que tuvieron de hacerme la invitación a Octavio también y pues listo para empezar. Pues si quieres compartir pantalla, la dinámica es estamos en un foro con amigos, la idea es compartir tu tema, al final los panelistas te pueden hacer alguna pregunta y Octavio te ayudará como moderador en caso de que exista una pregunta al final de tu sesión. Perfecto. También les recordamos a todos que nos están transmitiendo en vivo a través de nuestras plataformas de redes sociales de Facebook, en TLC Magazine México, en Concanaco, Servitur y también en TLC Asociados. Pues dicho todo lo anterior, no tenemos más opción que empezar y con mucho cariño. Bueno, hola a todos y todas. Espero que todos estén muy bien, que vayan saliendo adelante de esta crisis global que a todos nos afecta, que a todos nos atañe. Y pues muy contento de estar con ustedes y vamos a hacer alguna serie de ejercicios para entender lo más a fondo posible en qué consiste un cambio. La primera pregunta que les hago es, ¿qué es un cambio? Pueden abrir su micrófono y decir, ¿qué es un cambio? ¿Hacer algo diferente? ¿Hacer algo diferente? ¿Qué más? Un cambio de situación actual. ¿Cambia la situación? ¿Algo altera la naturaleza propiamente dicha de la situación? ¿Qué otra cosa? ¿Dejar de hacer lo que se hacía? ¿Cómo estuvo? Dejar de hacer lo que se hacía. Dejar de hacer lo que se hacía. Modificación en horarios, en cuestiones del día a día. Sí, en el día a día pues nos afectan muchísimas cosas, ¿no? Sí, ¿qué más? Es la transformación de un hecho hacia otro. Sí, la transformación de un hecho hacia otro. Sí, la modificación en su esencia. Ese ya es un cambio mucho más profundo que hablaremos de ello un poquito más adelante. Pues un cambio es, es la vida misma. Si los que estamos aquí presentes, tomásemos ahorita un espejo y nos sentáramos a vernos en el espejo, pues ya no nos parecemos a hace cinco años o hace diez años o hace veinte años o a la foto que teníamos de cuando éramos bebés. El cambio es, decía Heráclito de Éfeso en su momento hace dos mil quinientos años, acuñó esta frase que dice que lo único constante que hay es el cambio. Esa frase que se usa hoy día con mucha frecuencia, pues tiene dos mil quinientos años. Todo es cambiante, todo cambia, pero hay diferentes formas de cambio, hay diferentes orígenes de un cambio. Y eso es lo que vamos a tratar de darle forma en las siguientes láminas. Muchas gracias por su colaboración. Ahí les va esta frase. Vamos a ver que la entropía, la entropía es la medida del desorden de un sistema. Es decir, ¿a qué grado está ordenado o desordenado el sistema? Estamos hablando ahorita prácticamente de hace un año. Hace un año empezó esta bronca en la que estamos todo el mundo metidos. Ahorita van a ver los datos. Y hay un estado original del sistema a principios de noviembre de 2019. Y de repente aparecen dos crisis. La crisis del COVID en China y la crisis petrolera. Y eso causa desorden. Si observan la primera figura, todo está debidamente acomodadito y de repente, pues, se desordena. Y ese desorden tiende a maximizar, a irse maximizando. Con una serie de impactos por el lado que se les quiere ocurrir. Si consideramos para efectos México, ¿qué impactos ha tenido esto? Pues, una fue la parte del COVID, en que al principio, pues, que no, que si funciona, no funciona. Que no existe, que es cierto, que sí, no es cierto. Y finalmente se tuvo que aceptar que era una triste realidad. Ahorita van a ver las cifras de hace un momento. Las bajé de la computadora. Pero se le asocia también a México la crisis petrolera en ese momento. Y nos pega re duro. Nos pega al grado de que el primer trimestre el PIB decayó 18%, 19%, entre 18 y 20. Algo nunca visto en este país. Y lo quieren comparar con otros ayeres, con otros tiempos. Pero es algo nunca visto en este país. Y estamos alineados con el mundo. El impacto en los Estados Unidos fue del 30%. No nos fue tan mal en esta ocasión. Le dio peor que gripa a los americanos. Y a nosotros, pues, no nos pasó tanto, tanto, ¿no? Entonces, de repente, se les ocurre decir que nace el nuevo orden. La nueva realidad le llamaban algún nombre así medio extraño. El asunto es que busca una nueva forma de ordenarse. Y entre que se ordena y se desordena, esto sigue para largo, ¿sí? ¿En qué momento va a alcanzar su nuevo estado de orden? Eso es toda una pregunta que hay que hacernos. Porque los tiempos se nos van alargando. Y el asunto es que ya nunca es igual que antes. O sea, lo primero que tenemos que quitar de nuestra mente es que esto llegó para quedarse. O sea, no se va a ir de la noche a la mañana así como llegó. Que llegó para quedarse. Y que va a cambiar muchas realidades. De hecho, ya las cambió. Ya cambió cualquier cantidad de cosas en los diferentes órdenes que veremos un poquito más adelante, ¿no? Pero, ¿en el tiempo? ¿Cuándo va a terminar? No sabemos. Nunca. Y lo que ya cambió, ya lo cambió. Y lo que está cambiando, está cambiando. Y se van juntando otros fenómenos en el camino. En unas cuantas semanas tendríamos las nuevas elecciones en los Estados Unidos. Y ya sé que gane Trump o gane Biden. Pues va a tener un efecto adicional a todo este desastre que está aquí. Si gana Trump, pues ya más o menos saben por dónde se las gasta el señor. Si pierde Trump, pues vienen otros cambios muy fuertes. También a mitad de este proceso en el que estamos, arranca el nuevo T-MEC, la nueva relación con Estados Unidos y Canadá, en condiciones muy tristes de las economías de los tres países. Y eso, por supuesto, que tiene impactos, tiene cambios muy fuertes, que van ayudando poco a poco a que esto se recomponga. Pero habría que considerar muchas cosas. Por ejemplo, en la industria automotriz, que ha sido el motor de muchos años para el crecimiento económico de nuestro país o que se sostuviera en el 2.5% de crecimiento promedio en los últimos tres, cuatro sexenios. ¿Quién va a tener dinero para comprarse un carro nuevo? Esa es la pregunta. Y, pues, los que sí lo tengan lo van a cambiar o lo van a comprar nuevo o algo van a hacer, pero no va a ser igual que antes. Y esas son las cosas que hay que tomar en cuenta muy seriamente de que ya nada va a ser como era antes. Por ejemplo, hace un rato, a las 17.33 pm, ya había 36.349.500 infectados del virus en todo el mundo. Y 1.058.698 muertos por este efecto. En México, hay 799.188 enfermos. A la noche, cuando den los resultados ya del día de hoy, habremos llegado a los 800.000 y a los 83.000 muertos. Decía este señor López-Gatell que si se llegaba a 60.000 muertos, eso sería un desastre. Pues ya van 22.000, 23.000 muertos más. Entonces, habría que ver de qué tamaño es el desastre. ¿Cómo enfrentar esta situación? ¿Cómo enfrentar el cambio que provocó nuestra vida? A ver, platíquenme ustedes qué les ha pasado en estos seis meses que llevamos de encierro? una convivencia familiar y una nueva modalidad del home office. Sí. No la contamos. ¿Qué tanto trabajo te costó adaptarte a ello? Me fui adaptando poco a poco. Lo desconocía totalmente. Sí me costó trabajo, indudablemente. Sí, muchas gracias don Gabriel. Ricardo, también te dice Andrea Salazar que tuvo propuestas de trabajo y se detuvo. Juana, nuestra economía cambió, menos ingresos, encierro prolongado. Andrea Salazar, también nos dice, estuvo a punto de ingresar una gran empresa y no puede ingresar porque todo se paró. Son comentarios por el chat. Qué bonito, que agradezco mucho sus comentarios. O sea, los impactos siguen siendo y pues no pudo entrar esa empresa, a lo mejor no pudo entrar a ninguna otra que se le parezca. En fin, el tema es la severidad con la que está afectando a una cierta masa de la población de todo el mundo. Estamos hablando de 7700 millones de seres humanos y de los cuales más de la mitad está encerrado en su casa. En todo el mundo. Estás hablando de cifras espectaculares. Los psicólogos hablan de los impactos sociales que va teniendo esto en términos, por ejemplo, del cambio en el comportamiento psicosocial de las personas enclaustradas en sus casas. y ya que habían empezado a salir van para atrás otra vez porque lo ven con demasiada ligereza me parece a mí y pues te retacha. ¿cómo cómo hacerle para hacerlo? ¿Me permite un comentario? Sí, por favor. En relación ahí con lo que hemos vivido en esta fase de COVID en mi caso he visto ventajas muy pocas y he visto muchas desventajas. Por ejemplo, el no salir en cuestiones de consumo de gasolinas ha disminuido bastante pero en algunas gestiones incluso ante las autoridades administrativas del ejecutivo han tratado de dar negativas en algunos trámites porque no están al 100% en sus oficinas y eso ha prolongado ahorita se mencionaba lo de la apertura de una empresa por ejemplo por mucho tiempo y eso tiene efectos para la imagen de la inversión extranjera claro en lo que no avanzamos y simplemente un trámite de un alta de domicilio de una empresa IMEX donde ya se tardan prácticamente cinco meses pues es muchísimo tiempo dices ¿qué está pasando? ¿verdad? Pero aunado a esto existen otros detalles enfocados aquí a lo que es comercio donde comercio exterior donde dejaron facultades que hacía ante la Secretaría de Economía como las visitas a donde se va a instalar una empresa o a cualquier movimiento a los notarios y eso tiene un costo y aparte del costo son los tiempos y el envío de ese tipo de documentación tarda muchísimo en dar respuesta y luego dicen no llegó completa a pesar de que los sistemas virtuales o de correos digan lo contrario entonces no podemos tener resultados favorables en esta época y consideramos que pues que sí estamos en crisis en este aspecto gracias los dejo que siga gracias Daún por tu comentario te lo agradezco mucho yo quisiera abonar otra cosa don Ricardo por favor estimado Antonio este yo lo veo desde otro punto de vista he tenido la gran oportunidad de conocer a mucha gente cosa que no hubiera podido ser sin esta pandemia por ejemplo TLC Magazine una de ellas sí otra de las cuestiones yo me dedico a la academia sí fue difícil adecuar a los maestros y alumnos para tener las clases en línea pero creo que ha sido favorable porque más temprano o más tarde íbamos a tener esta realidad encima de nosotros otra de las cuestiones es que y eso ya es muy personal teníamos mi esposo y yo años 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 de no comer en casa siempre toda la actividad en oficinas en gestiones etcétera y ahora en estos seis meses o cinco meses que llevamos bueno pues mi esposa ya descubrió hasta que sabe hacer de comer ya comemos aquí y hasta ahorita ha sido si yo lo pusiera en una balanza me siento bien me siento bien ¿sí? Ah que bueno ese sería mi comentario gracias muchas gracias don Antonio el deseo y la búsqueda de lo nuevo al mismo tiempo que permanecer en la seguridad de lo familiar y conocido lo explicaban ustedes en sus propias palabras tuve que aprender a utilizar estas herramientas tecnológicas para poder estar en contacto estas herramientas me permiten trabajar pero la esencia de nosotros los seres humanos es bien contradictoria pero del equilibrio de los opuestos nace la unidad armónica estas dos frases también son de mi amigo Heráclito de Éfeso filósofo griego de aquellos ayeres que ya hablaban de estas cosas entonces se te antoja pensar que no hay novedad alguna en todos estos asuntos que nos acontecen ¿qué pasa en esta contradicción a la que se refiere Heráclito y dice del equilibrio de los opuestos ¿qué pasa si no atiendes a lo que se opone? no hay un avance se queda estancado se puede quedar estancado pero no se queda estancado el que se opone va a cambiar de postura y se va a mover al antagonismo de simple oposito se convierte en antagónico y tú dices sí yo digo no tú dices blanco yo digo negro ¿y qué pasa si no atiendes al antagonismo? se mueve a la irreconciliación ¿y qué pasa si no atiendes a la irreconciliación? llegas al desastre humano se llama el rompimiento humano es la guerra alguien va a agredir a alguien y en los diferentes escaños que acabo de enunciar podemos ver en el mundo que están pasando ese tipo de cosas ¿por qué? porque pues a mi oposición no la apelo no le hago caso ¿no? y se va degradando se va degradando la relación es angustiante enfrentar lo desconocido pero es más peligroso permanecer en el estancamiento y obsolescer ¿les parece que estamos viviendo algo parecido a eso? sí y entras irremisiblemente en este ciclo que se llama el ciclo del temor el temor es el miedo a lo desconocido o sea te tiene aterrado lo que no conoces y tiene consecuencias meramente imaginadas y tú lo percibes como tú aprendiste a percibir del niño percibimos a través de nuestro sistema sensorial y se reduce a tres ámbitos la parte visual la parte auditiva y la parte kinestésica que incluye tacto gusto y olfato ahí están los cinco sentidos metidos en la percepción pero me encantaría haber podido disponer del tiempo para hacerles un test de percepción pero no daría no acabamos de hacerlo el tema es que si eres visual lo vas a ver o sea ves lo que te estás imaginando y los visuales pueden acomodar y desacomodar 20 imágenes en su cabecita al mismo tiempo y eso que ven para ellos es la realidad el auditivo lo va a razonar a profundidad y en tanto no logra entenderlo se queda atorado y el kinestésico necesita sentirlo necesita tocarlo necesita evaluarlo para para saber si estoy contento o no y según tu patrón si eres visual vas a ver primero luego vas a según se dé en tu test vas a sentir o vas a oír y si vas si eres auditivo primero vas a oír luego vas a ver y luego vas a sentir o al revés y si eres sensible primero vas a sentirlo y después lo vas a pensar y después lo vas a ver según se acomode entonces cada quien entiende la realidad como la está percibiendo y eso es algo que debemos de aprender muy seriamente porque por ejemplo los visuales suelen decir es que es obvio mira déjame te lo muestro y pues es obvio para el que es obvio para el otro no es obvio que no le está entendiendo ¿verdad? entonces ahí es donde me quedo yo de repente medio atorado el auditivo a ver no no estoy entendiendo bien necesito escucharte necesito que me lo expliques con lujo de detalle y el kinestésico pues le llevas la muestra con rascahuele para que le entienda ¿no? porque si no no lo va a hacer en su vida el problema no está en que yo lo entienda de tal o cual manera sino en las reacciones físicas que me va a provocar y estas reacciones físicas inciden directamente en mis conductas y en mi desempeño por ejemplo la norma esta 035 que está muy ruidosa otra vez ahorita habla de todo esto que estoy hablando aquí y lo que tienes que observar es la conducta de las personas cómo se están comportando las personas y de ahí de qué nivel es su desempeño ¿no? hay una frase que define la cultura que dice que la cultura es la totalidad del aprendizaje social adquirido por un individuo y se transmite de manera tradicional e influye en tu manera de hacer las cosas entonces una forma de entender una conducta organizacional por ejemplo es observar el comportamiento de alguien y cómo trabaja y van de la mano van juntitas y de repente te das cuenta que el temor se convió en realidad volvió a ganar el señor Trump era lo que más le tenías pues ya ganó ya ni modo y regresas a tus consecuencias imaginadas y es la eterna darle vueltas a la cabecita ¿no? dicen los expertos en materia orgánica cerebral que personas como las que estamos muy probablemente aquí junto en esta charla tenemos alrededor de 100 mil pensamientos por día de los cuales el 90% son destructivos entonces pues por eso nos duele el hígado ¿no? pues nos estamos hinchando solitos el sistema ¿cómo hacerle para para romper ese ciclo? ten miedo eso es muy bueno vamos a ver una lámina un poco más adelante que habla de ello pero no no tengas temores tenle miedo a una serpiente que se te para enfrente y para la cabeza es decir tenle miedo el reto está en aceptar el desafío de lo cambiante y enfocar la mente hacia la conquista de lo nuevo y desconocido hay un proverbio yógico que habla de ahí donde va tu mente hacia ella va toda tu energía entonces observa tus pensamientos y observa el pensamiento que está atrás del pensamiento y el que está atrás de ese otro pensamiento los expertos aquí en los sistemas de calidad serían los cinco por qué 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 y entonces es tratar de entender el desafío de lo cambiante y ello y ello me tiene que llevar a provocar la mejor expresión de mí mismo capitalizando lo aprendido y documentando la experiencia si no la documento no sirve no funciona no no es útil no es necesito documentarlo decía en aquel libro que salió de Stephen Covey de los siete hábitos del hombre siete veces excelente no me acuerdo cómo se llama el libro si sigues haciendo las cosas de la misma manera solo darás los mismos resultados entonces no se trata de hacer las cosas de diferente manera antes de hacer algo lo pensaste tienes que pensar en lo diferente para hacer lo diferente eso no lo dice Covey en su libro en ningún lado entonces hay que meterse a darle la vuelta aquí al coco y al corazón qué es eso que siento y qué pienso de lo que siento porque primero sentimos y luego pensamos es muy muy difícil el pensamiento abstracto estás hablando de las matemáticas la química la física y demás y te necesita llevar a esas complejidades pero aún así estás pensando si puedes o no puedes y hay una serie de fuerzas que impulsan a los cambios vamos a hablar ahorita de las evidentes pandemias y epidemias la pandemia es un argumento del orden global y la epidemia es un argumento del orden local pero pues ya estamos metidos en una epidemia china que se convirtió en pandemia global y eso provocó unas crisis crisis de salud crisis económicas crisis comerciales crisis sociales y crisis políticas los expertos aquí en planeación que estén acostumbrados con análisis PESTL es el estudio de la parte política económica social tecnológica legal y ecológica pues podrán explorar con detenimiento los impactos yo les recomiendo enormemente que se metan a buscar todo lo que publica el World Economic Forum el Fórico Económico Global Mundial sobre este tema del COVID y sobre estos temas de cada uno tiene unas redes fantásticas de interrelación de todos estos elementos porque la salud le va a pegar a lo económico y lo económico le pega a lo comercial y lo comercial le pega a lo económico y a lo social y todos juntos le pegan a lo político y luego por los tratados comerciales y la integración regional pues también tienen sus impactos en todo esto las reformas estructurales las fusiones y las adquisiciones las tendencias del mercado el gobierno corporativo los rediseños organizacionales la implantación de herramientas de tecnología de la información y la comunicación la implantación de sistemas de gestión integrados el rediseño de los procesos las nuevas tecnologías y todo o cualquiera de estos tiene cambios en la vida del ser humano que está inmerso en cualquiera de estos fenómenos y aquí solo lo reduje a la parte organizacional a eso habría que agregarle la parte social y la parte económica ¿no? ¿si es claro hasta este momento lo que estoy planteando? bueno ¿qué pasa con los cambios? vamos a ver la fenomenología de un cambio esta curva la conocen históricamente es el nacimiento de algo o de alguien su crecimiento su desarrollo alcanza su clímax y luego viene el envejecimiento ¿qué pasa si yo decido realizar un cambio? y tengo dos opciones para hacer el cambio ¿el punto A o el punto C? ¿qué pasaría en el punto A? voy a gastar la cúspide no necesariamente llego a la cúspide ¿qué pasaría en el punto C? va a ser el de Kirchle pues para poder retomar el camino tendría que hacer un esfuerzo brutal hablando de una organización no de una persona una persona que ya está a punto de terminar su vida pues la va a terminar pero aquí en el tema organizacional en el punto A es cuando más resistencia al cambio hay todo bárrete bien ¿para qué? mete ruidos en el punto C pues este llegas con el doctor y le preguntas oiga doctor ¿y cómo estoy? pues mire la verdad le quedan diez ¿diez qué doctor? nueve ocho siete seis y ahí nos vemos ¿no? entonces vamos a suponer que aún y a pesar de las resistencias al cambio que hay en el punto A decides cambiar y al hacer ese cambio van a surgir muchas cosas ¿qué observan en la curva la segunda curva parece que es anaranjada no sé de qué color me dio aquí alcanzó nuevos límites alcanzó nuevos límites pero en el arranque ¿bajó? en esta parte de aquí ¿vino yo? ¿bajó? tomó impulso pues el impulso lo toma como por aquí mira en esta parte de aquí al arranque siempre va a provocar una zona de desgaste tiene pendiente negativa tiene que ver con la incertidumbre ¿no? sí tiene que ver con la incertidumbre tiene que ver con muchísimas cosas y cuando te vas a cambiar de casa va a haber una zona de desgaste claro en mayor o en menor grado pero la va a haber va a existir se va a dar la preparación el gasto adaptar a tu hogar todo eso todo eso entonces el hecho es de que eso va a suceder necesitamos crear una zona de impulso que se crea en ese punto necesitas desarrollar una masa crítica que te permita cambios incrementales si yo quiero llegar del punto A al punto B pues me construyo una escalerita muy bonita que vaya y me lleve al punto B pero aquí voy a construir en paralelo a la curva roja la curva roja es la inercia del día con día por eso mi primera pregunta fue ¿cómo les ha ido? ¿qué han hecho? ¿qué cuentan de bueno sus vidas? y lo que tienes que atender maestro yo tengo ahí una pregunta en relación al cambio el ejercicio de visualización nos puede ayudar a mitigar un poco esa zona de desgaste del cambio tal vez participar temas digo hacer ejercicio de visualizar qué es lo dónde quiero llegar qué me va a costar todo ese tema sí sin embargo la zona de desgaste se va a dar claro porque suponte que te vas a cambiar de casa y a tu mujer le gusta la pared color verde clarito y a ti te gusta roja ¿verdad? entonces ya por eso ya va a haber una buena discusión entonces mejor como ella quiera sí tala como tú mejor como ella para qué le discutes siempre siempre gana maestro aquí cabe el término de innovación sí también para buscar otras opciones y lograr mejorar sí aquí para formar la masa crítica ¿qué entendemos por masa crítica? que todos los elementos que influyen en este sistema se alinean hacia el proceso ya de cambio aquí la negociación puede ser verdaderamente atosigadora y la estamos viviendo en este país ha sido una zona de desgaste demasiado larga propiciada por el mismo ejecutivo entonces sin embargo en paralelo se van formando otras masas críticas mucho más estructuradas que la masa crítica que ya tiene este hombre a través de las dádivas que el gobierno está dando que está otorgando el asunto es si yo observo nuevamente la pendiente de la curva de cambio en la parte de la zona de impulso se ve una muy rápida crecimiento del cambio aquí en esta en esta zona entonces va a ser muy rápido el cambio hasta llegar al punto B en el punto B vas a abandonar la curva roja y te sigues en la curva anaranjada adiós pero en realidad algo siempre te llevas este contigo no 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 entonces aquí abajo provocas un cambio incremental aquí arriba provocas un cambio transformacional y el problema que nos pasó es que el cambio transformacional llegó de manera abrupta y luego nos metimos en esta zona para llegar a otros cambios que vienen adelante entonces el cambio transformacional es un cambio drástico de la situación actual a la situación deseada y tiene un fuerte impacto sobre el sistema el ejemplo que suelo utilizar aquí es la gestación de un bebé en el vientre materno aquí viene la señora aquí se hace sus pruebas se da cuenta de que está embarazada y empieza la vida aquí y empieza a cambiar su sistema fisiológico y tiene mareos y tiene sueño tiene lo que les pasa a las inocentes mujeres cuando están embarazadas y les va a pasar muchas cosas en ese ámbito pero tiene que seguir atendiendo el día con día no puedes abandonar el día con día no yo ya me meto soy embarazada y olvídense de mí no tienes que seguir atendiendo el día con día hasta hasta que el feto forma masa crítica dentro del vientre materno y en ese transcurso pasan fácilmente cuatro meses y luego los siguientes cinco meses se va viendo como el bebé va creciendo y la panza va creciendo hasta llegar aquí al punto punto de cambio y el punto de cambio es transformacional al momento de salir el bebé del vientre materno le transforma la vida al bebé ¿cuál es el primer cambio involuntario del bebé? es salir de un lugar donde tiene una zona muy agradable de temperatura que es líquida que es alimentado a través del ombligo y que está muy contentito ahí adentro y sale a una zona donde cambia de fase es una zona donde ese sólido que es el niño está en contacto con el aire y el aire es mucho más frío que el vientre materno y es muy importante ese cambio para que el niño llore porque al llorar echa a andar su sistema su sistema respiratorio ¿verdad? entonces en ese sentido al salir del vientre materno le cambió transformacionalmente la vida al bebé la vida a la mamá la vida al papá la vida a los abuelitos a los tíos y a los padrinos pero la gestación es un proceso incremental el momento del nacimiento el punto de cambio es transformacional y así tomando tu comentario aún de hace rato que nos va dando la vida y tú vas a vivir cualquier cantidad de cambios en el camino si aquí si aquí aprendiste a manejar el proceso de cambio es muy probable que el siguiente cambio la zona de desgaste sea muy corta y muy chica y el cambio sea más rápido y así te vas por la vida haciendo tus grandes cambios hasta que llegues a otro donde vuelves a empezar no importa qué tanto hayas aprendido aquí llega un momento en el que hay algo tan nuevo que nos rompe la manera de andar en la manera de colaborar entre nosotros si es clara la explicación muy clara maestro que bueno muchas gracias prácticamente lo podemos ver en las tecnologías o en las herramientas que existen los cambios también o sea cuando manejábamos las máquinas mecánicas o las eléctricas y así sucesivamente hasta llegar ahora al teléfono al i4.0 ¿no? gracias sí y en ese sentido todo proceso de cambio afecta primero las emociones y aquí es lo que lo que les comentaba que venía en la pantalla ¿no? ¿qué son las emociones? ¿alguien me quisiera ayudar a leer lo que dice la pantalla por favor? sí si gusta yo por favor la conciencia emocional ¿qué son las emociones? cualquiera puede ponerse furioso eso es fácil pero estar furioso con la persona correcta en la intensidad correcta en el momento correcto por el motivo correcto y de la forma correcto eso no es fácil Aristóteles ética a Nicómaco 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 pónganle cualquier emoción en lugar de estar furioso estar contento con la persona correcta en la intensidad correcta en el momento correcto por el motivo correcto y de la forma correcta tampoco es fácil estar contento el manejo de nuestras emociones no es fácil ahora eso no las convierte en algo perverso pues no las emociones solo son eso emociones no son ni buenas ni malas solo son emociones se lleva Goleman un libro para explicar la frase que acabo de decir esto también aparece en la primera hoja de ese libro entonces partiendo de esta conceptualización tengo que meterme a que mi cerebro y mi corazón vayan de la mano en las circunstancias que estamos viviendo como dice la lámina si la alcanzan a ver completa si es un proceso emocional no racional es un proceso sistémico que obedece a una curva ya la vimos en la gráfica anterior y que hay un imperativo de cambio en este caso que estamos atendiendo en este momento se llama COVID y eso las personas generalmente tenemos un enfoque lineal todo lo queremos ver con el cerebro izquierdo linealmente aquí habría que entrenar al ser humano para poder ver las cosas en la amplitud de la mente con toda la cabeza y eso requiere hacer diferentes ejercicios para lograrlo por ejemplo sean tan amables de poner sus manos al frente todo todo mundo todos al menos yo solo veo a tres aquí en mi pantalla pero pónganla así ahora la mano izquierda pongan como si fueran a pedir un aventón y la mano derecha pongan un cuatro ahora sin pensar cambiélo con la mano y la mano con la mano Los dedos centrales, así, al frente, agarrado. Y con la otra mano pongan cuernitos con los dos dedos. Ahora sin pensar cambiando. ¿Qué es lo que pasa? No puso mi cerebro completo, sino por dinero. Y algunas emociones pueden provocar resistencia y resentimiento. Por ejemplo, la parálisis. La gente niega la necesidad de impactos del cambio. Enfoque insistente en lo conocido. El señor Trump. El primer ministro de Inglaterra. El señor López. Etcétera, ¿no? O sea, hablando de que esto no existe, ¿no? Hasta que les dio. ¿Qué va a provocar? Irritabilidad, arranques de ira, intolerancia y deterioro de las relaciones interpersonales. Por supuesto. Resistencia. No buscan soluciones. Hay más presión del tiempo. Las cosas se atrasan. Autocrítica. Enfoque en las formas del pasado. Baja moral. Incremento en la ansiedad. Baja energía. Comportamiento depresivo. Hasta que de repente entras en un optimismo renovado con una dirección más clara y mejor enfoque. Que te va a llevar al establecimiento de nuevos valores y comportamientos. Con un incremento de confianza moral, energía y establecimiento de nuevas metas. Que se dan a través de la curva verde del cambio que les presentaba yo hace un momento. Y entonces te transformas. Y llegas a un nuevo juego. Aquí vendría entonces la pregunta. ¿Tú pensarías que lo que cambió fueron las reglas del juego? Ahí con su... No, cambió el juego. Lo que cambió fue el juego. Efectivamente. No cambiaron las reglas del juego. Cambió el juego. Y aquí viene una premisa básica de la administración del cambio. No se pueden jugar nuevos juegos con viejas reglas. Ese es el tema que nos debe de importar. Estamos enfrentando un nuevo juego. Y poco a poco, en un periodo de seis meses, hemos ido abandonando ciertas reglas. Pero las queremos volver a retomar, ¿no? Ya me urge verme con mis cuates ahí en el bar y echarme un drink y... Pues no. Sigues encerradito en tu casita y cuidándote mucho por aquellos y los contrarios. Entonces, viene la parte importante de la sesión de hoy en la tarde. Por favor, cada quien en su papel defina cuál es el nuevo juego que está viviendo y precise los requerimientos que tiene. Aquí puse diez requerimientos y solo tienen tres o cuatro o cinco. Igual, aquí lo importante es que definan el nuevo juego, que definan qué requiere y las acciones concretas para atender a ese requerimiento y acá denles la prioridad. Entonces, si son tan amables, dedíquenle. ¿Podemos tomar cinco minutitos, Dani? Claro que sí, Ricardo. Tómense cinco minutos para hacer el ejercicio hasta donde les alcance. ¿Listos? ¿Quién empieza diciendo su definición de nuevo juego y uno o dos requerimientos, las acciones y las prioridades? A ver, si me permite, Ricardo. Por favor. Yo puse educación a distancia y tomé nada más tres campos. Requerimientos, acceso a una computadora, acceso a internet y un lugar apropiado serían los requerimientos. Las acciones concretas primero serían comprar una PC, suscribirse a un sistema de internet y adecuar un lugar apropiado para tomar la educación a distancia. Y mi prioridad primero fue el lugar apropiado para ya después de eso ver la computadora que voy a comprar o conseguir que le quede. Y ya con ese tipo de computadoras ve que internet me puede servir. Perfecto. Muy bien hecho. Muchas gracias, don Máximo. ¿Quién más? Voy a compartir yo el nuevo juego. Va a ser una licenciatura en los requisitos requerimientos, planes y programas que ya lo tengo, la currícula que ya está, la tramitología que voy a empezar a hacerla, el capital se tiene, el recurso humano se tiene. Y las prioridades, bueno, ya empiezo con el... ¿Te desconectaste, Carvallido? ¿Mande? ¿Los atentos bien? No, no escuché, perdón. Te habías desconectado, comentaron. Ah, entonces, le puse cinco requerimientos. De esos ya tengo, por así decirlo, cuatro. Y le doy la prioridad, que es la tramitología ante la Subsecretaría de Estudios Superiores de CED, empezarla. ¿Sí? Y eso nació desde hace dos meses a la fecha. Ah, que es. Perfecto. Muy buena, muy buena aportación. Muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? Otros dos o tres más. Sí, yo podría decirle. Yo puse el nuevo juego, trabajo a distancia. Requerimientos es equipamiento, segundo, instalaciones, tercero, capacitación y cuarto, contactos. En las acciones es la adquisición de los equipos, la contratación de las instalaciones, inscripción en capacitaciones y buscar el mercado. En cuanto a contactos, la prioridad siempre va a ser, uno, la capacitación, dos, las adquisiciones, tres, las instalaciones y cuarto, ya los contactos. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Dani, nada más me estás viendo y yo. No, yo tengo un montón de cambio de nuevo juego, desde cómo hicimos en Hagamos un Trueque, que fue cómo podemos seguir en contacto con la gente, cómo podemos cambiar un poquito el juego de cómo nos interactuamos con ellos y fue también el hacer Hagamos un Trueque, ¿no? Y así empezamos a migrar, desde, oye, empezamos con Zoom y qué necesitamos con Zoom y qué requerimientos, ¿no? Y fue como, hemos ido adaptándonos, ¿no? Y se ha definido la prioridad. Ojalá hubiera sido tan planeado, pero yo creo que nos hemos adaptado conforme han pasado los meses. Así te puedo explicar esto, tengo homeschooling ahora en mi casa, ¿no? Ahora mis hijos cambié a homeschooling por lo menos este año, ¿no? Entonces también ahora soy mamá maestra, ¿no? Y adaptar a mi casa, ¿no? Claro. Un montón de cambio del nuevo juego. Qué bonita historia, ¿eh? Qué padre. Uno más. Sin amontonarse. Bueno, continuamos y no hay nadie más. Vamos a hablar, y habiendo escuchado la exposición de todos ustedes y en particular la de Daniela, en hacer lo correcto. Pero también puedo hacer lo incorrecto. Puedo hacerlo correctamente o puedo hacerlo incorrectamente. Hago lo correcto, pero lo hago de manera incorrecta. Puedo hacer lo correcto, pero lo hago incorrectamente. O puedo hacer lo incorrecto, incorrectamente. Y eso sí me anda costando la chamba, ¿no? Hace un momento que les comentaba que el ser humano tiene 90% de pensamientos destructivos. El 10% hay que ubicarlo en hacer lo correcto y hacerlo correctamente. Es decir, aquí. Como una diana de un tirador de flecha con arco. Y teniendo esa capacidad de hacerlo correctamente, pues me pueden pasar muchas cosas. Porque cualquier cosa que yo haga que caiga en este cuadrante, estoy haciendo lo correcto de manera correcta. Pero esto tiene una precisión. Hay que precisarlo. ¿Y cómo lo puedo precisar? Con los requisitos y las expectativas del entorno. Y el entorno puede ser enorme. Pues hago un peste, hago un foda, hago una serie de ejercicios que me permitan precisar qué es lo correcto. Para poderlo hacer correctamente. Si yo lo hago lo correcto, es la eficacia. Si yo lo hago correctamente, es la eficiencia. Y en la eficiencia necesito de una serie de insumos que van en el diagrama este de pescado de Ishikawa. Vienen las personas. Es la persona correcta y sabe hacerlo correctamente. Es el método correcto y sabe hacerlo. Es la maquinaria correcta. Es el material correcto. Son los recursos financieros correctos. Es el medio ambiente de trabajo correcto. Y teniendo esto precisado, entonces me pongo a hacerlo. Pero, insisto, cualquier cosa que caiga aquí, estás haciendo correctamente lo correcto. Pero, yo tengo que ser efectivo. Dar el resultado exactamente esperado, ese se llama ser efectivo. Esa es la efectividad. Y viene de la palabra efecto. Provoco el efecto que quiero provocar. Eso es ser efectivo. Pero dentro de este cuadrante, hay una distribución normal. Y si yo lo redujera a 6 sigma, pues sería un piquito aquí. Entonces, para darle al centro de la diana, necesito una concentración absoluta en el tema que me está afectando. Y entonces regreso al comentario de Aristóteles. El ponerme furioso va a tener que entender muy claramente por qué me debo de poner furioso con quién y cómo y cuándo y de qué manera. Entonces, para hacer correctamente lo correcto, hay que precisar qué es lo correcto y hay que precisar cómo se hace. Para quién, para alguien en el entorno que tiene un requisito y tiene una expectativa y yo se lo tengo que entregar. ¿De qué manera? Dando el resultado esperado. Entonces, con base en el ejercicio anterior y siguiendo este criterio aquí de hacer correctamente lo correcto, yo les pediría que se hiciera de manera excepcional. Ese es el alto desempeño. O me atrevería a llamarlo el super alto desempeño, ¿no? Hacer correctamente lo correcto de manera excepcional, aun y a pesar de lo que esté pasando. Es tener esa serenidad de ánimo para sentarte a analizar las cosas como debe de ser. Y entonces, para preparar un cierre bonito, defina lo correcto y la manera correcta de hacerlo para mi persona, mi familia y mi empresa, lo que acaban de exponer hace un momento. Empiezo por la persona, ¿eh? Porque si mi persona no está bien en el contexto en el que estamos viviendo, todo lo demás está como yo estoy. Entonces, yo tengo que estar no bien, muy bien, para impactar a mi familia muy bien y para impactar a mi empresa muy bien. Entonces, si son tan amables, hagan el ejercicio en otros cinco minutitos y con ello nos vamos al cierre. ¿Me permite participar ya? Sí, por favor, mi querido don Antonio. Bueno, en mi persona, lo siento que es en el tiempo correcto. Dada mi cuestión de experiencia, es el tiempo correcto de hacer este nuevo juego de la licenciatura. Mi familia participa en el programa. Antes era proyecto, ahora ya es programa. Y en mi empresa suma otra variable muy importante que tener a mis amigos, compañeros, profesores, de tiempo completo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser de bendición y de un trabajo y de un ingreso permanente. Wow, qué bonito. Muchas gracias, don Antonio. ¿Quién más quiere hacer su aportación, por favor? Yo, doctor Ricardo, yo lo había platicado en cuanto al acceso a la educación a distancia. En cuanto a mi persona sería entender qué es la educación a distancia. Soy docente en la Universidad de Baja California Sur. Y, lógicamente, primero capacitarme para poder dar lo máximo de mi eso en cuanto a mi persona. Sería hacer lo correcto y correctamente eso. No presentarme a los alumnos con la deficiencia de no saber manejar lo que les quiero enseñar. En cuanto a mi familia, dar el tiempo adecuado. O sea, separar tiempo de escuela, pero primero hablar con ellos y explicar qué es lo que se está haciendo y cuál es la situación real por la que estamos viviendo. Dar el tiempo adecuado y explicar qué es lo que hago y qué espero del apoyo de ellos. Y en cuanto a la empresa, en este caso a la universidad, presentar resultados y adecuar los programas que ya estaban para lo que estamos viviendo de este semestre y no sabemos si en el semestre que siga o en un futuro que la universidad tenga una parte de lo que sea la educación a distancia independientemente de la presencial. Muchas gracias, don Marami. Muy buena exposición. ¿Quién más, por favor? En el caso de mi persona es el establecimiento de una nueva disciplina para mi familia, la comunicación para adaptarnos en el hogar dentro de esa forma de trabajo y en mi empresa una nueva oferta a mis clientes. Pues sí, este... necesariamente de ellos vivimos, ¿verdad? Muchas gracias, Telmo. Muy amable. Otras dos y hacemos el cierre. Bueno, pues yo les comparto que con homeschooling para mi persona, por ejemplo, para mí fue un cambio completo para realmente empezar a prepararme más pero a nivel ahora educacional, educación básica para mis hijos. Me tuve que preparar mucho, tengo que estar leyendo, tengo que organizarme muy bien porque, pues, ya saben, cuatro hijos más trabajo, pues no es fácil, ¿no? Cinco. Sí, también cuenta. Pero también como familia ha sido muy grato involucrarlos a todos. Entonces, esta planación también ha tenido que involucrar a mi familia, a mis hijos, ¿no? A mi pareja de decir, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a planar? ¿Cómo nos vamos a organizar en casa? Y obviamente también como empresa, también nos hemos tenido que organizar, digo, a todo el equipo, el cómo vamos a hacer propuestas de valor para nuestros clientes, cómo vamos a estar ahí presentes, qué cosas podemos hacer con esta época de cambio para evolucionar y aportar, ¿no? Y también, bueno, son muchos ejemplos que podríamos dar, pero muy buenas estas reflexiones, maestro Ricardo. Muy padre, Dani. Muchas gracias. Y una última para hacer el cierre. Yo tengo en mi persona honestidad, en la familia integración, en cuanto a la empresa, la relación con el personal, para llevar una, que el objetivo de la empresa venga, vaya por buen camino, que el personal se integre a lo que es la empresa. y como parte de la, de la dirección de la empresa, pues estar integrados con el personal, conocerlos, y saber qué es lo que, sus requerimientos, sus necesidades. En el caso de hoy, de la pandemia, hicimos, le presentamos un, le hicimos un, un tríptico al personal, para ellos y su familia. Luego dimos cursos, o pláticas de lo que es el COVID, y, y el apoyo incondicional de la empresa, sus, sus, en, servicios médicos, y ahora que estamos regresando, al, reincorporándonos al, al trabajo en la oficina, primero hicimos una evaluación, psico de, de, de un psicólogo, de todo el personal, que fue, voluntario, y con base en esa evaluación del psicólogo, vimos cuáles personas requerían, que fueran los primeros, o los, que necesitaban salir de sus casas. Y, y aquellos que estaban en una situación crítica, pues dar un tratamiento, o, o, sesiones, para superar esa crisis, familiar, laboral. Eso fue lo que, tengo. Muchas gracias, don Gabriel, muy amable. También, en, están aportando, el clasificador Carlos Camacho, comenta que, en mi persona, hacerlo bien, y a la primera, sin ponerme límites, en mi familia, con la correcta educación y enseñanza, y mi empresa, hacer que todo fluya, que se elabore a la perfección. Órale. Muy bueno. ¿Alguno más? ¿Alguien, te aportó algo? Se le fue la voz de este, don Ricardo. Ay Dios. Ahorita la recupero. ¿Ya me escuchan? Sí, sí. Ah, ok. Maravilloso. Preguntaba Dani, si alguien más había hecho alguna aportación. No, listo. Ok. Bueno, entonces, pues les dejo, este pensamiento, para su reflexión. Juan. . Pues muchísísimas, gracias, 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 por el favor de su atención, y espero que les haya sido esto de utilidad. En realidad, las láminas que presenté forman parte de lo que es la administración del cambio, que forma parte de las ciencias administrativas y pues es muy útil para conducir cualquier forma de cambio que se te presente en la vida laboral o en la vida personal. Muchísimas gracias por su colaboración, su participación y si hubiese preguntas, estoy más que a la disposición. No me queda más que darte un agradecimiento virtual. Gracias por ponerte la boina, nos encanta verte así Ricardo. Así que todos conoces a tu boina. Desde este Magazine México llegamos a un truque y otorga el presente reconocimiento a Ricardo Arturo Ricard de Solís por hacer un truque en la tópica virtual con el tema ¿Cómo enfrentar el cambio el día 8 de octubre del 2020? Muchísimas gracias Ricardo, gracias a todos. Muchas gracias, mucho gusto y pues ya tienen aquí alguna pequeña metodología para llevar a cabo los cambios que se les propongan en la vida.